Esa nube cargada de gloria, envíada al Señor, envíada al Señor sobre ti. Amén. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. visita la época mi vida vamos a entrar en este momento de infinidad con el Padre con el Espíritu abre tu boca iglesia no te canses de adorarle no te canses de decirle tantas cosas tantas cosas se lo ha hecho por ti te ha rescatado te ha liberado y por eso te doy gracias porque nos has dado un nuevo pensar has cambiado nuestra mente ha cambiado nuestro corazón adorale a él eso es o comporle un cántico a tu Dios que salga espontáneamente cualquier palabra que tú le quieras decir mi Señor mi Señor mi Señor Él lo está escuchando Él Él está aquí oh 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 que haría sin ti Señor ¿quién quien sería en mi vida sin tu amor sin tu amor sin el temor de Dios oh Señor queremos abrazarte queremos abrazarte oh oh queremos sentirte yo Dios yo quiero sentirte yo quiero sentirte yo quiero sentirte manifestarte 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 el alma tu lluvia Señor sobre nuestra vida No queremos crecer Señor, queremos crecer, da un fruto para ti, que nuestra vida sea un árbol grande y brotoso, lleno de frutos para quien puedas comer. Es el fruto que dábamos, sí, abre tu corazón, iglesia, abre tu corazón, abre tus brazos. Tú dile que es tuya, que es tuya, que es hoy Señor, con tu gloria arreglamos ver en este lugar. Oh Señor, manifiesta el Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama la hoy. Oh Señor, que es tu gloria, que es tu gloria, que es tu gloria, que es tu gloria. hoy aquí le va a tu voz en tu nombre quiere tu gloria descienda hoy aquí quiere tu gloria descienda hoy aquí abrazó el espíritu en esta relación de ti en esta relación de tu vida en esta relación de la fibra de Dios en esta relación de Dios en esta relación de Dios y 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 en esta relación de Dios ¡Gracias!